comiendo las uñas de hablar de este tema. Ella, ella, por supuesto, también es muy apasionada de esto. Quiero saludar con muchísimo gusto a la licenciada Lourdes Monteagudo. Usted lo sabe, ella representando a Sociedad de México, representando, por supuesto, a la presidenta de Sociedad de México, este despacho que lucha por usted, lucha por los inmigrantes, lucha por la comunidad. ¿Cómo está, abogada Lourdes Monteagudo? Bienvenida sin censura. Ajá, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la Navidad? Bien, bien, ahí con la familia, un poco enfermo, la verdad es que no sé qué pasó por ahí, hay un, hay un bicho que le dio a toda la familia, es una, una tos. Pues a mí me dio el COVID. Oh. Estuve enferma toda la, toda la semana de, que, que, entonces suponía que iba a ser la semana de Navidad, que, pero bueno, ya estoy aquí otra vez, ya está negativa la, el COVID, y seguimos con las cosas que se tienen que hablar, ¿no? De, estaba oyendo lo, lo que estaban diciendo los señores y conversando contigo, y verdaderamente, pues, eso entra a la conversación de la situación migratoria, y de la reforma, y de las preguntas que las personas tienen sobre qué va a pasar, y verdaderamente, Toño, pues, mientras más tiempo pasa, mientras más se complica la situación, ya sea por las personas que están queriendo entrar por la frontera sur, todo lo que ustedes estaban discutiendo ahora ahí, hablando entre, de la política internacional, y de, de todas esas cosas, eso hace que la gente se confunda, pero verdaderamente todo eso tiene que ver con la, lo que yo les he estado diciendo, de que verdaderamente yo no veo que los Estados Unidos vayan a cumplir la promesa de dar una reforma migratoria para las personas inmigrantes que han estado aquí, que en su mayoría son de México, y que han estado aquí muchísimos años trabajando sin tener ningún tipo de apoyo legal, y ellos lo usan como excusa, vamos a decir, yo creo que la mayoría de los americanos no entienden verdaderamente qué es lo que está pasando, y ellos no saben exactamente a quién culpar, pero básicamente los asusta el hecho de que tanta gente de buenas a primera quiera entrar a los Estados Unidos y que vengan de países donde no se habla inglés, donde oyen todas las barbaridades que están diciendo la gente en la televisión, de que es de una cosa a otra, están oyendo lo que dice Trump, y por todas esas cosas, pues están que no quieren, ellos no, ya se ha cambiado la idea de que si querían una, una reforma migratoria para ayudar a los inmigrantes que han vivido aquí, ellos ahora lo que no quieren más inmigrantes, no quieren saber de qué, de por qué es que vienen esa gente, no quieren más gente, y verdaderamente personas como Trump y otras personas, porque no solamente, pues usan eso para seguir dándole negatividad a la idea de los inmigrantes, cuando en verdad todas las personas que saben mucho de cómo funciona en los Estados Unidos, ellos son los primeros que dicen de que si no fueran por los inmigrantes, y si no fuera por los inmigrantes de México, y particularmente en el momento histórico de los Estados Unidos, que verdaderamente aquí no hay mano de obra que haga muchos de los trabajos que se necesitaron en un pasado, y que se van a necesitar en un futuro, aunque bueno, también están asustando a la gente acá con los robots, y la gente, y cómo va a haber fábricas que no van a necesitar gente, y todas esas cosas pues hacen que el ser humano, ya sea americano, mexicano, cubano, tenga un miedo de las cosas que puedan venir, y eso hace que entonces el Congreso americano no vaya a hacer nada, porque no les conviene hacer nada, y para que hubieran hecho algo, hubieran tenido que haber una presión continua de que algo sucediera, y yo verdaderamente no veo eso, al contrario, veo menos presión, porque hay tantos problemas al mismo tiempo que entonces la gente no se puede enfocar, y eso hace que entonces para nosotros que estamos en el mundo de tratar de ayudar a las personas que tienen casos migratorios, y que no han podido llegar a ser residentes permanentes, hace que nos enfoquemos en lo que se puede hacer, y por eso seguimos diciendo, hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene, y dejar atrás la idea de que de alguna manera alguien va a darnos algo, yo no creo que nadie va a dar algo en ese momento, incluyendo al señor Trump que dice que quiere, que la gente de afuera mancha la sangre, y a veces entonces se contradice y dice otra cosa, verdaderamente eso no va a funcionar, y la gente oye lo que se está diciendo, y pues está bien confuso, ¿no? Se confunde uno, y además entonces la situación del idioma, ¿no? De lo que se está diciendo en inglés y lo que se traduce al español, a veces no es lo mismo. Entonces para mí hay que seguir hablando de lo que se tiene que hacer y lo que se puede hacer, y cada caso, cada familia pudiese hacer, se pudiese hacer ciertas cosas, si es que llenan los requisitos que tiene la ley, y lo que necesitamos es que las personas se muevan, hagan llamadas a nosotros, si tienen a alguien más cerca, pues ir a ver cómo, qué pueden ellos hacer con lo que tienen, igual con nosotros, si nos llama a nosotros, eso es lo que hacemos. Las personas que vienen a nuestra oficina, queremos saber lo que le ha pasado, que han hecho, que tienen, para ver si hay alguna manera de usar las leyes como están, sin que haya que cambiarlas, hay leyes que ayudan a mucha gente a llegar a la residencia, y eso es el enfoque que yo creo se tiene que tener en la comunidad indocumentada, y las comunidades, sobre todo las latinoamericanas, si es que queremos que las personas que están aquí puedan ser ayudadas, porque a veces todo el mundo quiere ayudar, pero nadie sabe qué hacer, entonces hay que empezar por el principio, de qué es lo que hay, qué es lo que tiene, cómo vinieron, quién está en la familia, quién es ciudadano, quién es residente, y hacer entonces lo que se puede con eso que se tiene, y entender las leyes que le pueden ir en contra a uno, como vamos a ponerle una persona que puede estar muy, una persona muy buena, o aparenta ser muy buena, todo está muy bien, pero resulta de que tuvo tres arrestos, y los tres arrestos pues ya le quitan la oportunidad de arreglar, porque tres arrestos aún de crímenes menores se considera un crimen mayor, y eso no tiene ya nada que ver más que la ley como está, la ley migratoria, y si ustedes creen que el Congreso va a cambiar esa ley, va a quitarle eso como uno de los requisitos para las personas que quieran llegar a ser residentes, pues eso no va a suceder, porque al contrario, lo que se quiere es de que si se le va a dar un beneficio, pues la persona tiene que ser una persona digna de que se, que uno le, que los Estados Unidos le den residencia, y para poder hacer que esa persona sea lo más digna posible, por eso es que ayudan a los que ya están casados con ciudadanos americanos, ayudan a los que ya tienen papás, que son ciudadanos americanos, a ayudar a esas personas que se tienen que arreglar. Ahora, todo esto es una, pudiese ser una conversación súper larga y súper complicada, pero verdaderamente lo más importante es comenzar por el principio, uno tiene que preguntarse qué es lo que uno tiene, cómo es la situación de la casa de uno, de la familia de uno, y desafortunadamente la mayor parte de mis colegas no hacen eso, uno viene y le dice algo y ellos, usted va a arreglar, bueno, sí, o no va a arreglar, no puede, pero no le dan información, no hacen esa conversación con usted para verlo ahí un poquito más amplio, la situación de cada familia, que a veces haciendo eso, pues, se encuentra cómo poder arreglar la situación de la familia usando las personas que ya están arregladas, otras que no, otras que necesitan esperar porque necesitan que se hagan pasos para llegar allí, a ver cómo está la situación de la persona en lo que se refiere a sus cuestiones con la ley, para no decirle, ah, sí, sí se puede, porque usted está casado con un ciudadano americano, y resulta cuando ya uno está en el proceso, se da cuenta uno de que la persona tiene más de tres casos donde ya tienen problemas, que han tenido problemas con la ley, y ese caso no va a ir para ningún lado, o cuando empieza una de las cosas que se pueden hacer, de los trámites que se pueden hacer, pero se les olvida decirnos que vamos a poner que ya hubieran tenido un problema anterior, o de que sí habían entrado ilegalmente más de una vez, y que eso hace que cambie la situación de la persona. Entonces, para nosotros lo más importante es que la persona nos cuente, nos diga todo lo que ellos tienen y no tienen, y básicamente conteste nuestras preguntas para poder llegar a una conclusión, a ver si la persona puede o no, porque hay muchas cosas que ya se pueden, vamos a ponerle, si una persona es casada con un ciudadano, un residente permanente, esa persona pues ya tiene un compañero que le va a poder arreglar a llegar a la residencia, mientras esa persona haya llegado a los Estados Unidos con una visa, que entonces sería bastante, bastante fácil, o vino no con visa, es decir, que vino ilegalmente, pero nada más vino ilegalmente una vez, y entonces se hace otro trámite donde se tiene que pedir un perdón, y ahí vienen los perdones, que todavía sigo invicta en mis perdones, porque sí se pueden conseguir mientras uno pueda demostrar que la pareja americana va a tener sufrimientos más allá de lo común, si es que se tiene que quedar solo o sola aquí en los Estados Unidos, porque la otra persona no puede regresar de México cuando ya vaya a su cita en Juárez. Entonces, hay ciertas cosas que uno como abogado sabe, cuando oye la situación de la persona, entonces podemos ver cómo se puede resolver, pero todo depende de la situación de cada persona, y por eso es que hablamos de las evaluaciones gratis, porque sabemos que hay personas que han tenido que pagar 500, 700, 1,000 dólares por una evaluación que se supone que va a ser lo más importante, ¿no?, el que el abogado oiga lo que usted tiene que decir, y resulta que le cobran tanto dinero para que usted le dé esa información al abogado. En mi oficina, en nuestras oficinas de la sociedad de México, nosotros no cobramos por eso, porque creemos que esa es la mejor manera de ayudar a la comunidad, porque si no saben dónde están parados, si no saben, no nos pueden hablar sobre las leyes, si no tienen dinero para pagar, entonces no estamos ayudando, y por eso siempre queremos comenzar con eso, de hacer énfasis en el hecho de que le invitamos a que vengan a tener una conversación con nosotros, le llamamos una evaluación del caso, porque si vamos a hablar sobre el caso que ustedes puedan tener, y hablar de las posibilidades que puedan tener, porque hay muchas cosas que ya se pueden hacer, cuando uno está casado con un ciudadano americano, cuando uno tiene un papá o mamá que ya es ciudadano americano, cuando uno tiene hijos americanos divinos legalmente, llegó a los Estados Unidos legalmente, y a veces, de vez en cuando, pues sale alguna cosa nueva, algún, algo, vamos a ponerle como esto de que yo empecé a conversar hace ya unos meses, que se dejé de decirlo, porque como que no hay movimiento en ese lado, pero yo creo que es algo que se va a tener que empezar a mover, y es de que se puede ver, hay una nueva manera de arreglar para personas que entraron ilegalmente dos veces, tienen que haber entrado ilegalmente dos veces nada más, y están casados con un ciudadano americano, o tienen un hijo americano, y eso es una nueva manera de arreglar, que salió hace ya un año más o menos que empezaron a hablar de eso, y hace como unos seis meses yo comenté mucho de eso, pero como que se quedó sin hacerse nada, porque había que aclarar un poco las cosas, y ya entonces empezamos a ver el movimiento de ese tipo de caso, y eso va a ser algo que pueda ayudar a muchas, muchas familias de México, donde la persona entró, volvió a entrar, y ya se quedó, y ha estado aquí más de diez años, porque se supone que estando aquí ya esos últimos diez años, sin poder arreglar, pero ya estando aquí por segunda vez, entonces la persona ya ha cumplido su castigo, y por lo tanto si tiene a un hijo americano, que no necesita entonces pedir perdón, porque ya cumplió el castigo, entonces puede arreglar su situación migratoria sin tener que ir a Juárez, si no lo hacen aquí, en un proceso que se llama ajuste de estatus, y eso me gustaría que sea lo máximo para el próximo año, a ver si podemos conseguir que mucha gente pueda pasar por ese proceso, y que pasen bien, y es por eso que lo vuelvo a comentar hoy, pero si se tiene que tener cuidado, y se tiene que tener pruebas de que la persona estuvo aquí, se fue, volvió a regresar, y que ya más nunca salió, y entonces claro, usar al hijo americano, o al esposo americano, o al padre americano, para poder hacer el proceso migratorio, pero Toñito, a mí lo que me da mucha tristeza, es de que al mismo tiempo, todas estas cosas que estaban ustedes hablando, pues están pasando al mismo tiempo, y esas esperanzas que tienen, o tenían muchas personas de poder arreglar aquí con algún tipo de reforma migratoria, verdaderamente yo no creo que va a pasar, verdaderamente no lo veo, porque le han metido, le están metiendo muchísimo miedo a los americanos, de qué es lo que es ser un inmigrante, algo está sucediendo, que todas estas personas que están viniendo por la frontera sur, piensen y sientan que tienen que venir a Estados Unidos a trabajar, y eso es lo que ellos están pidiendo, ellos no están pidiendo asilo político, y eso es un problema, porque la única manera que se pueden quedar, se supone que si están pidiendo asilo político, y si tienen como probarlo, y verdaderamente ya se está oyendo, hasta en la televisión, de que ellos mismos dicen, no, yo no vine por cuestiones políticas, yo vine porque yo lo que quiero es trabajar, y eso pues ha causado otro problema, porque se supone que no hay ninguna ley en los Estados Unidos que deje que personas entren a los Estados Unidos, nada más que porque quieren trabajar sin tener ya algún tipo de manera de poder trabajar, porque un empleador le lo pidió, porque tienen una visa de trabajo, porque tienen una visa para vender algo aquí, entonces hay mucha, mucha, mucha información que la gente está oyendo que no está bien explicada, y hay mucho miedo, mucho miedo, y gente como muchos de los que oímos en televisión, de que por ser ya sea de un lado o del otro, de la política americana, asustan a los demás, y la gente está, pues los americanos, americanos, como digo yo, los que han nacido aquí, que no conocen nada de Latinoamérica, que no conocen nada de lo que es ser inmigrante, lo que tienen es miedo, mucho miedo, porque los hacen ver como que los inmigrantes somos, yo no sé, monstruos, y como nosotros sabemos que no lo somos, pues nos parece hasta a veces como medio gracioso, ¿no? Pero no es gracioso para ellos, porque ellos no nos conocen, ellos no saben exactamente por qué están diciendo todas las cosas negativas que están diciendo en la televisión, y eso hace que la gente tenga miedo, y pues así estamos, Toñito, ¿qué crees tú en todo esto? Yo creo que tenemos que poner nuestras barbas a remojar, la circunstancia aquí es muy muy sencilla, si usted está aquí ya en Estados Unidos, tiene algún familiar, cuenta con algún tipo de documento, ha sido víctima, por ejemplo, de algún crimen violento, muchísimas otras circunstancias, podría usted ser, pues, recipiente de una visa, de una residencia permanente, pero solamente se va a dar cuenta de esto si lo investiga, si lo revisa, con una especialista, con un abogado, con una abogada que verdaderamente sepa que no esté ahí como coyote nada más para cobrarle. Y yo, de verdad, le quiero decir que en el caso de asociados de México, ahí lo atienden gratuitamente en cualquier llamada, analizan su caso desde el principio, de manera gratuita, usted les marca al 773-847-6465 y de inmediato revisan lo que usted tiene sin cobrarle un solo centavo. Cuando en otros despachos de coyotes, ahí mire desde que, desde que comienza la llamada le empiezan a cobrar o ya le quieren hacer un trámite que no se puede hacer. En asociados de México no es así, en asociados de México le hablan con la verdad, desde el principio le dicen qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, y tienen una paciencia infinita. Yo conseguí mi residencia permanente con asociados de México, miembros de este gran equipo han hecho lo mismo, han obtenido su naturalización como estadounidenses, en este momento estamos en ese proceso, en mi caso, de naturalización, y pues la abogada no va a dejar mentir, yo soy muy preguntón y constantemente le ando haciendo preguntas, cuestionamientos, y los responde, mire, no porque yo esté aquí en Sin Censura, lo hacen con todo mundo. Cuando yo iba en Chicago me tocaba mucho, pues que ir a darme la vuelta con ellas porque tenía que llevar algún documento, sin que ellas se dan cuenta, yo veía como todo el equipo de asociados de México atiende a la gente, pero mire, con mucha paciencia, y lo veo hasta con cariño, le responden todas las preguntas, se dan su tiempo para responder todo lo que pasa, y sobre todo son honestas, le dicen a ustedes la verdad, lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer, y algún tipo de vía para pues sacarle adelante sus casos, por eso es que yo le digo, mire, no, 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 no lo echen saco roto, márqueles por favor al 773-847-6465, desde cualquier parte de la Unión Americana, de cualquier parte de Estados Unidos lo atienden, desde cualquier parte de México, mire, han hecho trámites para ciudadanos mexicanos que se encontraban en México, a mí me están haciendo, están apoyándome en mi naturalización, y yo estoy en Kansas City, Missouri, mientras que pues ellas, su headquarters, su oficina, su despacho está en la, en Pills, en uno de los barrios más mexicanos de ahí de Chicago, así que márqueles por favor, y quería ir a una parte muy muy importante, que pues tal vez este año fue mi caso de fin de año, muchas parejas, en el fin de año, querida abogada, y querido público consentidor, deciden darse el sí, deciden formar una familia, deciden casarse, porque llega el fin de año, y esta es una de las formas en las que usted puede obtener la residencia permanente, hay muchas personas que pues andan con estadounidenses y dicen, si me quiero casar, no me quiero casar, no sé, yo creo que si usted quiere ya, pues enfrentar la realidad, y por supuesto, darle certeza jurídica a la familia que quiere formar, hacer las cosas bien al respecto, ¿no es cierto, abogada? Así es como... Bueno, mira, sí, 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 mira, pero déjame decirlo de la manera que yo lo veo, porque ya siendo mayorcita y entendiendo a veces las cosas que me dicen las personas, creo que hay que hacer ciertas diferenciaciones. Hay personas que dicen, yo no me quiero casar por papeles, pues tú sabes que está buenísimo que uno no se quiera casar por papeles, porque uno no puede ser feliz nada más que porque uno tiene papeles. La idea es de que si ya uno tiene o piensa que ya tiene o alguien, un compañero, compañera, que va a ser alguien que va a ser importante en la vida de uno, y además esa persona entonces tiene residencia permanente o ciudadanía americana, entonces lo que yo no quiero es oír, no, es que yo no quiero que me arregle porque yo no me estoy casando por papeles. Pues claro que no te estás casando por papeles, pero lo que quieres es poder tener un hogar, poder tener un hogar firme, una vida que no va a estar llena de veremos porque no sabemos exactamente qué va a pasar mañana. Entonces mi consejo siempre es primeramente que los dos tienen que ser parte de la conversación porque si no se han casado, pues todavía tienen maneras de decir, bueno, pues después de oír todo el problema que pueda haber o lo que sea, pues no creo que estoy suficientemente preparado para eso o no quiero meterme, como dirían en mi país, en ese lío o lo que sea, pero si es una pareja seria que de verdad quiere tener una vida juntos, entonces ¿por qué no? Porque eso va a ser básicamente el cimiento de esa construcción de esa familia para uno poder estar seguro, uno poder saber que si uno se casa no le van a después a el esposo o la esposa nunca va a poder regresar de México si es que tiene que ir a hacer un papeleo allá o que no le van a dar residencia o que hay algo que necesitan ellos entender para poder a poder decidir lo que van a hacer con sus con su futuro. Para mí eso es por eso lo tomo con tanta seriedad porque es la base sobre todo con parejas que se están comenzando su vida juntos es una una es muy es 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 algo tan básico que uno debería hacerlo nada más como parte de lo que uno debería hacer cuando uno decide casarse y uno sabe que uno de los dos no tiene la residencia permanente para estar aquí sin problemas pero se puede hacer uno uno es decir uno viene y el otro no o pueden ser los dos yo prefiero que sea la pareja para que oigan lo mismo pero es necesario pero también a veces tenemos personas que nos hacen el cuento de la familia y ahí nos dicen no porque yo estaba aquí no puede hacer nada pero pero mi papá es ciudadano americano y él se hizo ciudad y su papá siendo ciudadano americano no le ha podido hacer nada con usted señora si usted es la hija no es que yo estoy casada con y se empieza a hablar se empieza a conversar y esa conversación llega a que tienen a un hijo americano americano nacido aquí que ya tiene veintitantos años que tiene a un papá americano que se hizo americano después de haber estado aquí muchísimos años y tiene una hija la señora no que no tiene como según ella arreglar y resulta de que si el papá de ella y el hijo de ella se unen pueden entonces hacer que ella se llegue a la residencia permanente porque el papá la el hijo la pide como ciudadano americano y el abuelo le da el perdón que es lo que necesitan para poder arreglar entonces para nosotros tanto para nayacín como para mí a veces cuando le hacemos las preguntas es porque queremos sacar esos pedacitos de del cuento de la familia para ver cómo podemos hacer que las leyes migratorias le ayuden entonces a hacer lo que necesitan hacer y eso es lo más interesante de nuestro trabajo con la comunidad y lo hacemos con mucho cariño porque nosotras mismas somos inmigrantes yo vine como niña mis papás vinieron como inmigrantes lo mismo a nayacín todas las personas que están en mi oficina tienen esa eso en su en su familia no y por lo tanto conocemos lo que sufren también esas familias cuando por muchas cosas y es por lo cual queremos siempre hacer lo mejor posible y darle todo lo que podamos para que lleguen a su a su fin a su meta de estar tranquilos con su residencia y poder seguir su vida y si es posible como como toño que ya quiere y debe va a hacerse ciudadano americano para que tenga doble ciudadanía y derecho al voto y así y hacer decisiones aquí en los eeuu como también lo hace con todo su cariño y con toda su lealtad a su país méxico si no definitivamente eso es otra circunstancia que usted tiene que considerar en no estamos traicionando país no estamos volviéndonos unos apátridas estamos obteniendo otra nacionalidad del país en el que vivimos de donde donde vive de donde son nuestros hijitos de donde serán nuestros nietos así que no lo vea como una traición es todo lo contrario es una herramienta para poder actuar en el país en el que vivimos el que se ha convertido también en nuestro país ahí está la la realidad ahora estamos a punto de la recta final pero estaba viendo por ahí que pues tenemos que en todo caso tener cuidado para no crear problemas que se puedan utilizar en contra de nosotros en los casos migratorios no es así siempre es el problema más grande porque a veces uno lo tiene todo y resulta de que por alguna tontera que uno hizo hace un montón de tiempo que ya ni se acuerda a veces uno que lo hizo este resulta de que van algo en contra de uno y hay ciertas cosas que no van a poderse quitar de ese récord es más nunca deberían borrar nada que tuvo que ver con algo que tuviera que ver con la policía porque los inmigrantes necesitan poder demostrar qué pasó a fin de cuentas de lo que sea que le hayan arrestado hay veces las personas creen que no pueden hacer nada y cuando vemos los papeles los mismos jueces pusieron de que bueno ya se terminó bien el caso y por lo tanto no hay problema y a veces pues han borrado los récords de ellos porque alguien les dijo que lo hicieran y no deben nunca borrar los récords porque después no hay cómo poderle probar a inmigración de que ellos no tuvieron que el caso o lo arresto lo que fuera no llegó a mayores y eso es muy importante pero bueno son cositas que cuando vienen a estar con nosotros también le contamos y le volvemos a decir y le tratamos de ayudar en todos esos ángulos pero son cosas que hacen que uno si usted está oyéndonos oyéndome y quiere empezar a conversar entonces tú pues tome el teléfono llame haga una cita para poder conversar y tener un poquito más de información concreta que tenga que ver con su su realidad y bueno pues yo le espero que ir invitando a que por favor les marque a las abogadas de asociados de méxico que no que por favor se lo digo con mucho respeto se preocupe como yo me preocupo por una certeza jurídica para usted y para su familia en este país al menos marque para preguntarle eso es algo que siempre decía mi abuelo paterno mi papá en ello que pues todos hay que estar preguntando constantemente que estar siempre revisando aunque en algunos lugares en las puertas en otros nos las abrirán y el despacho de asociados de méxico está abierto para usted marque por favor al 773-847-6465 le digo lo atienden desde cualquier parte de los estados unidos y de méxico márqueles por favor a este a este número si lo marca desde méxico es el 001-773-847-6465 y bueno pues que le parece abogada que vamos con los saludos de la semana la lista aquí tengo la lista aquí tengo la lista de colombia manda saludos ella ve el programa también gabriel campa de california rosana bernabé de la ciudad de méxico y bet luna desde chicago sara mesa desde kansas aquí cerquita jose sandoval desde milwaukee wisconsin joco rivera desde las vegas nevada benny romo desde ecuador mire qué bueno que nos vean también desde ecuador ahí jose trinidad vázquez desde houston texas y los saludos especiales son para gelasia de chicago ella llegó a asociados de méxico hace seis años aproximadamente pues se sufre una tragedia con su esposo esto está terrible no a su esposo bueno pues lo mataron y al quedarse viuda con tres hijos aplicó para la visa un fue aprobada y ahora también aplicará para su residencia permanente también un saludo especial para alma gonzález que recibe su residencia esta semana después de haber aplicado para la vagua ya sabe usted que es cuando es víctima de abuso de un esposo o una esposa ciudadano estadounidense y finalmente para paz conejo que también recibe su residencia por medio de una petición que hizo su padre hace 20 años desafortunadamente su padre el señor jose conejo falleció pero hasta el cielo le mandamos este saludo muy muy especial querida abogada los casos así no de que personas que gracias a dios ya han llegado al final de poder tener su residencia y a veces nos dicen que no lo pueden creer que de verdad lo tengan pero por eso también nos gusta reconocer que los que ya los tienen y muchos que están en procesos no muchos que están en procesos y poquito a poco pues van saliendo pero verdaderamente es algo muy necesario para las familias que están aquí que sin estar pensando va a haber algún tipo de milagro que va a salir del congreso americano que nos va a ayudar porque si lo tienen ya lo tienen ya tienen las leyes a su favor y eso es lo que necesita así es así es que que tenemos que ocuparlo pero pero ya y que como nos despedimos de esta bueno pues como siempre mira yo quiero que siempre al despedirme acordarle a todos que se porten bien que no haya que no hagan cosas que puedan después ser usadas contra ustedes que se ayuden entre sí y que esa confusión que tienen los americanos ahora con la cuestión esa de los inmigrantes y todo eso haga que ustedes no se metan en estar en esa tampoco en el tiquitiqui ese porque a veces hay de ahí salen peleas salen cosas feas y lo que dejen que ellos hagan lo que tienen que hacer y ustedes tranquilos viendo a ver qué pueden hacer con lo que tienen para poder entonces salir adelante y hasta la próxima semana cuando volveremos a hablar un poquito más sobre inmigración yo la voy a estar molestando esta semana estoy ya estoy preocupado tarda mucho inmigración con esto y ahora más y ahora más que nunca y con esto de los de todo lo que están ellos teniendo que ver con toda esa gente que está entrando peor todavía porque están mandando a los agentes que estaban en las oficinas haciendo el papel los papeleos y eso hacer como guardias a poder tratar de mover a la gente y verdaderamente algún día si quieres podemos tener otro segmento donde hablamos de lo que está pasando con toda esa gente pero es triste no es nada no es nada no es nada bueno aparte pues es gente que ya lo hemos dicho una y otra vez lo único que busca es hacer el bien aquí es hacer esta nación muy próspera y lo hacen los inmigrantes hacemos esta nación así que pero las cosas que hacen los que no los quieren es demasiado feo demasiado demasiado feo si son esos racistas pero bueno abogado yo le deseo usted a todo el equipo a la queridísima anayacin vázquez a su familia sus familias un muy feliz año nuevo a nombre del equipo de sin censura si te iba a decir el año nuevo ya para la próxima semana estamos en el próximo año el dos mil veinticuatro veinticuatro sí sí ya llevamos hay un año más vieja no pero es más guapa un año más guapa sí claro esas cosas que dicen los hombres dios mío hasta la próxima semana hasta la próxima semana aquí está la abogada lourdes monteagudo insisto en una gran luchadora por lo por la comunidad aquí siempre y bueno a nombre de la presidenta ciudades de méxico anayacin vázquez y aquí ya le deseamos siempre un muy feliz año nuevo y bueno no